hola bienvenido a tu canal de hazlo tú mismo hoy aquí te muestro una fuga de tubería de cpvc aquí al hacer la zapata este pues le pegamos verdad entonces pues tenemos que arreglarla pues la verdad esta tubería es muy fácil es solamente cortar este conseguir los coples y pegarlos con el pegamento de cpvc aquí lo que hacemos es descubrir la tubería cuáles son las partes dañadas que en este caso son dos que es aquí donde te señalo y el principio donde vimos la fuga hace un momento está aquí pues medimos el tubo que vamos a cortar el pedazo y lo podemos acortar nosotros tenemos pulidor pues para ser más fácil va de cortar el el tubo y aquí pues ya lo medimos bien la parte que vamos a cortar del tubo este que de que dañamos y ya tenemos el el tubito que vamos a como se llama a cortar a la medida aquí con la ayuda del pulidor va porque es más fácil claro que estos tubos que son muy este muy fáciles de cortar lo puedes cortar con una segueta también es fácil verdad pero pues traemos pulidor entonces pues más fácil este aquí ya le cortamos el pedazo este vemos que ya no tire agua que es bien importante que salga toda el agua que está en la tubería de adentro de la casa para que el pegamento haga su función pronto y no te queden fugas hay que limpiar bien antes de pegar este las conexiones y esté muy bien limpio y ya puedes comenzar a pegar es muy importante para mí que tú te suscribas a mi canal ya que para para poder este nosotros seguir continuando haciendo vídeos este pues si es importante que que nos animes con tu con tu suscripción este y yo pues te lo agradezco de corazón que tú te suscribas este espero que te sirvan los vídeos que que mandamos la intención es de enseñar como trabajo verdad aquí lo importante de este estos vídeos es de que muestro los trabajos que yo hago normalmente en el día verdad y eso te pueden ayudar a ti para tu casa o para que te enseñes a trabajar si es tu intención de hacerlo por eso este te pido que ahí nos des un like te suscribas aquí ya estamos este conectando el conector es un este cople además es de ponerle ahí pegamentos en pvc y ya tienes bien el el cople y ya pues ya te queda ya más vas pegando los cómo se llama los tubos que ya previamente cortamos espero que te sirva realmente mira es muy fácil aquí ya pusimos una parte entonces nos quedó un poquito sobradito entonces hay que cortarle un poquito con este con el pulidor o con la segueta con lo que tengas a la mano si aquí este ya vemos ya marcamos muy bien entonces vamos a poner el otro cople y ahora sí ya nada más es de de unirlos y ya casi nos va a quedar esto esta tubería nos salió este cuando estábamos excavando las zapatas de una una fachada que a rato te vamos a mandar también los vídeos de esta fachada que que realizamos hicimos las zapatas y las columnas pero en esta ocasión lo que destaca el vídeo es demostrar cómo se trabaja con el cpvc es la verdad su tubería muy 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 fácil de utilizar y de trabajar y la idea de que puedes enseñarles a todos los los que nos ven nuestro canal y que pues que se se empapen verdad de de los trabajos que realizamos nosotros verdad aquí pues ya básicamente ya casi terminamos este y espero que que te ayude suscríbete al canal por favor dale like y recuerda que pues aquí estamos este gracias adiós hasta la vista nos vemos